En el día pasado, nosotros habíamos presentado aquí unas imágenes de lo que estaba ocurriendo en la horma de la provincia de San José de Ocoa a partir de lo que había establecido el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales con Valle Nuevo. Había establecido una serie de medidas y nosotros presentamos un incidente que se presentó, se dio entre productores de la horma. Son gente, bueno, es una zona rural, son gente que produce papa y otros rubros y casi se da, casi se produce una desgracia allí en un enfrentamiento entre miembros del SEMPA, que es el brazo militar, la seguridad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, una patrulla de policía. Y los ciudadanos que querían tener acceso a los predios que ellos tenían cultivados allí en un acuerdo que ya tenían previamente con el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, recibí una llamada del Ministerio, de uno de los técnicos para explicarme lo que había ocurrido y a propósito de un reporte que hay hoy en la prensa de lo que está ocurriendo en el parque de Bauruco, el licitario tiene un trabajo interesantísimo sobre eso. O sea, conecto una cosa con la otra y se lo explico ahora. Resulta que la gente de San José de Ocoa, por la parte de la horma, tenían o tienen un permiso todavía de acceso porque tienen algunos rubros, incluyendo aguacate, que eso necesitaba un tiempo mayor al que daba el Ministerio. Entonces el Ministerio a esas personas le dio un tiempo mayor, que hay que ver cómo se maneja el caso, porque hay que ver qué ocurre con la gente que había utilizado una buena extensión de tierra para el cultivo de aguacate. Esa gente tiene ahí los aguacates y tienen un permiso para acceder. Pero parece que lo que originó el conflicto fue un tema con la policía y entonces la gente del CEMPA que estaban ahí intervinieron y los campesinos entendían como que le estaban prohibiendo la entrada. Estoy dando la versión que me dio un técnico de medio ambiente. Pero que eso está resuelto y que hay todavía en vigencia unas concesiones especiales para los productores que tienen cultivo dentro del área en la que no se puede penetrar por disposición del Ministerio. Además, en atención a la que declara eso zona protegida. Ya habíamos dicho que Valle Nuevo es el escenario desde donde más de 600 arroyos salen para alimentar cauces que dan agua a Santo Domingo y a otras zonas importantes del país. Entonces creo que medio ambiente hace lo correcto. Yo creo que eso hay que cuidarlo. Pero así como está haciendo con Valle Nuevo, hay que ver qué respuesta le da medio ambiente a esto que está ocurriendo en el Parque Bauruco. Dice este reporte amplio que lo firma Guillermo Pérez del periódico Listín Diario, titula Parque Bauruco está bajo hacha y candela. Le mandé unas imágenes a Burgo ahora. Hay un reporte que está en las redes, que lo han hecho, eso que ven ustedes de ahí, eso está en las redes y a mí me impresionó justamente sobre el Parque de Bauruco. Hace una semana más o menos me llegó ese reporte, un grupo de jóvenes que parece que andaban de excursión tuvieron la iniciativa de filmar esto, fíjense las imágenes, y colocarlo en las redes de lo que está ocurriendo en el Parque de Bauruco. Es una cosa impresionante, estamos ya casi acercándonos a cómo está el lado de Haití, por esa parte de la División Fronteriza de la República Dominicana de Haití, y yo creo que las autoridades no le están poniendo caso. Entonces lo que está pasando en Valle Nuevo, bien, apoyamos al ministerio, pero frente a esa zona del Parque de Bauruco, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué vamos a hacer con eso? Mire, yo hace, debo tener 15 años viajando a esa zona. Ya lo hago menos frecuente, porque además de la edad, ya, cada vez menos segura está pasando en la calle. Ah, bueno, su último sí, pero le da dos cosas, yo soy un señor mayor ya. Y hace 15 años yo tengo viendo y hablando de eso. Usted va a, ¿qué le digo? Al hoyo de Pelempito, sube esa loma de ahí, donde estaba la carretera de la Alcoa, en Pedernales, que se ve toda buena parte de la sierra de Bauruco. A centillar, y usted lo que ve son humo allí, humo allá, humo allí, humo allá. Por lo tanto, todo el mundo, todos los días, ¿eh? Eso no tiene que ver que sea un día seco normal. Y en un vuelo aéreo bajito, todo lo que lo ve también con comodidad, también la vez ha quedado en avión a la zona de por ahí, también usted lo ve en helicóptero, eso es lo que se ve de normal. Pero además, que todos los ministros de medio ambiente lo saben, que hay un negocio operado por dominicanos y haitianos, de venta de carbón natural, que se produce en la sierra de Bauruco, en hornos, que están instalados dentro de la sierra de Bauruco, que cortan esos palos, incluso aquí yo me he referido a la biodiversidad única en la región que tiene la sierra de Bauruco, que la vamos a perder. Porque eso es poco a poco que se va destruyendo, ese bosque seco, subtropical, que existe ahí, que es único en la región. Poco a poco ha sido destruyendo, ante los ojos de todo el mundo, así que se haga nada. Aquí la gente de por allí, en esa zona, sabe quiénes son los dominicanos, los haitianos que trabajan en ese negocio. Pero voy más lejos. Lo he tocado aquí con más de un ministro de medio ambiente. Entre ellos, el último que recuerdo haber tocado fue con el amigo Bautista Rojas Gómez. Y lo recuerdo porque fue muy claro en señalar la falta de recursos para poder atender eso. Que recuerdo en aquel entonces, los guardaparques, pero que habían cuatro guardaparques totales en la sierra de Bauruco. Cuatro. Cuatro. En el área más grande que era que debiera entrar, eran seis. Cuando luego hubo unos programas que yo no sé que está eso, desde el pasado gobierno, se buscaban los campesinos para darle un sueldo y que se convirtió en el PSG de guardaparques, no sé en qué eso avanzó, porque aparentemente está igual de mal, que siempre ha estado. Pero recuerdo también que más de una vez, y no se hizo nada en respuesta, ahí se atacaron los guardaparques cuando iban a desmontar hornos. Porque los contrabandistas de carbón y los depredadores de la sierra estaban mejor armados y eran más que los guardaparques que iban. Y nunca se envió el ejército, porque lo que había que hacer era enviar 150 soldados con armas largas y resolver una guerra. Entran a tiro desde que llegan y lo ven, usted era lejos, problema resuelto. Pero no se hizo nada. No se hizo nada. O sea, qué bueno que esto muchacho yo vi el video ayer, qué bueno, lo están denunciando. Ojalá no tenga algún efecto, pero eso que está pasando ahí, no estaba pasando escondido y yo lo descubrieron ahora, lo están denunciando. Eso tiene años pasando. Y yo personalmente tengo años hablando de eso aquí, sobre cómo están depredando la sierra de Bauruco, ante los ojos de la autoridad, puede decir que se haga absolutamente nada. Más cerca de aquí, en Villa Altagracia, frecuentemente, yo recibo denuncias, incluso el día pasado lo pude observar yo mismo, Villa Altagracia, esa parte de los kilómetros del 50 en adelante. Don Omar Oguillero. Efectivamente. Hay incendios, parece que están haciendo conoquismo y con frecuencia de noche. Usted ve en la madrugada. El humazo. El humazo. Entonces, eso está cerca, medio ambiente, que tome cartas en eso y que le responda a la gente. Eso ha llegado tan lejos que si usted tiene un poco de acacia, cuando quiera hacer su carbón, no aparece quien lo haga porque por ahí, por esa sierra, están haciendo buen negocio con el tema del carbón. Oro, por eso reporta de esos jóvenes, de esos jóvenes, ellos, en ese recorrido que ellos hacen, descubrieron, descubrieron ahí los hornos, los huecos que tienen para hacer carbón. Ahí, el otro sobre todo el mundo. Pero aquí no da permiso para hacer carbón natural. Se vende alta en dólares parte de... Eso nadie, de este lado no se consume. Nadie que tenga dos centavos de juicio puede consumir ese carbón. Esos son 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 un salvajismo, señor. Aquí, incluso si ustedes tienen licencia para una finca forestal, no es para carbón, es para madera, no para carbón. Y entonces, ¿qué pasa con medio ambiente? Medio ambiente interviene. De finca de Acacia, por ejemplo, uno de tu permiso tumba cuatro palos, los dos transportando con tu permiso, lo invertiste tú este diez años ahí, y te para medio ambiente. Tóxico. Ahí si te paran huyendo. Y te lo decomisa ahora. Y una mano de comisa, aunque tenga el permiso. Esto es inverso que opera. Yo, a mí, en los últimos días, yo lo encontré otro día, me sigue pasando. Había parado como 15 motoristas. Aquí, en el polígono central, señor Bajer Cristal, yo, a usted ha pedido algo aquí. Y aquí, ¿qué tal la delincuencia? Pero, en crey, ayer hablaba con un grupo de amigos que le pasa igual. ¿Usted ha dejado el asunto? No, pero una patrulla de la policía de Paraguay, yo lo hago el cristal, dígame. Claro. Señor, usted es militar. Digo, no, yo no soy militar. Entonces, yo le digo, ¿Usted es militar para la calle? El último producto. ¿Y usted anda armado? Sí. Ah, pues vayas, señor. Yo no sé por qué me lo produjo. O sea, es el ciudadano que anda correcto. Pero no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes que eso no esté en per se. Es una búsqueda. Es una búsqueda per se. Es una obra increíble. Perdóneme, perdóneme. Ya lo vamos a la pausa, pero esto breve para que la gente sepa cómo es que andamos. Cuando estábamos haciendo esta historia, que la hacíamos en la funeraria, donde estuve ayer compartiendo con el amigo José Rosado, hoy a las 11 va a ser el entierro de su hija Leslie Maciel Rosado, que ha generado todo esto que ustedes han visto en la prensa. Hoy va el presidente de la República a dar el pésame. Se anuncia también en la prensa, el director de comunicación del gobierno hizo el anuncio. Y ayer hablando sobre estas cosas, sobre la policía, me dice uno de los amigos que está ahí, que hace un par de noches pararon a su hijo. En el polígono central, el hijo le da una tarjetita diciéndole dónde trabaja, que él no te anda con dinero, que era la 10 de la noche, que no tenía nada ilegal. ¿Cuál es el problema? Lo va para el vehículo. Pero bueno, yo lo voy a dejar ir, pero este muchacho le doy una tarjetita. Y el policía le escribe por WhatsApp al número que estaba en la tarjeta al día siguiente. Le dice, mira, recuérdate que yo te dejé ir anoche, pero tú tienes que pasar por aquí a dejarme arlo. Tráeme por lo menos 3 mil pesos. No, no, no creo eso. ¿Por qué tú no lo crees? No, porque yo sé que se puede hacer, pero no mandarlo por escrito. Oiga, me lo que decía. No, esto se en bromo. Yo digo, la policía, tenemos que hacer lo que me esté referiendo a la evidencia. No, señor. Si vengo, yo lo dejé ir anoche. A la evidencia. Venga a cantear, se traiga este mil pesos. Entonces, caramba, qué mal andamos. Qué pena, qué pena. Que estos sean los ciudadanos que nos están sirviendo. Cuántas existaban por el toque de queda. Dos mil. Dos mil cañones. Oye, una de tuve hasta seis mil. Por lo menos de vez en la calle. O sea, no puede ser. A María de costó seis mil pesos. Eso estaba viviendo. Se ve en la calle. No le podemos, o sea, no deberíamos llegar al punto en que le cojamos miedo a la policía. Y tú no te lo tiene todavía. Pero mire, esto hace mucho que a esa joven. A aquel letrerito que decía. Me paro en lo claro. No me mato. No me mato. Pero a Leili le mataron a lo claro. Sí. Frente a otro. Frente a una patrulla de la policía. Creíble. Así bien.